¿Es verdad que los hombres no tienen una relación formal con una madre soltera? Yo creo que sí, porque no quieren aventarse el compromiso de educar a alguien que no es su hijo. Hay muchos hombres que luego el problema es que no quieren comprometerse. No siempre. ¿Por qué? Hay veces son hombres que pues ven los sentimientos de aquella persona y sí, llegan a tener alguna relación. Es verdad, normalmente no hacen por hacerse responsable de un bebé. También es justo, busca ser la prioridad de tu pareja. Por ser madre soltera, los hombres no me toman en serio, es lo que piensa Karina. Y bueno, tan diversas las opiniones de los sondeos como justo lo que estamos platicando aquí, ¿no? En mentalidades se rompen esquemas y bueno, te dan como que muchos matices acerca de la madurez o el proceso por el que esté pasando cualquier persona. Yo creo que lo más importante aquí, no sé si coincidas, Irene, conmigo, que en el punto de vista de que de entrada no estamos buscando al papá de reemplazo, ¿no? O sea, quienes tenemos hijos y podemos tener otra relación que no sea el padre de nuestros hijos, oye, pues de entrada no estoy buscando al papá. Sí. Pero, o sea, ¿en qué momento o cuál fue la situación por la cual Jorge cambió, según tú dices? Desde el momento que yo le dije, ese día nos dormimos, a otro día en el trabajo fue... Pero te hizo algún comentario. No, me abrazó, me dijo que durmiéramos. Me abrazó, o sea, él estaba tomado y pues nos dormimos, pero a otro día sí fue totalmente cambiante, grosero. ¿No tocó el tema de nuevo? No. ¿No te preguntó, oye, lo que me dijiste anoche es en serio, es en broma o parece que oí mal o lo que sea, nada de eso? Pues no, él me decía que yo soy una mentirosa por haberle escondido algo, algo tan importante. Ajá. Porque él no... ¿Cómo te sientes tú? Mal, mal. Pero no sientes que realmente ocultaste una información, ay, para mí la más valiosa. Sí, yo a mi hija la tengo presente todos los días, desde que me levanto para trabajar, ella está presente. Pero tú no te sientes así, Karina, como que, híjole, de alguna forma sí tiene razón en reclamarme que yo debía haber hecho esto mucho antes. Yo quería que siguiera esto así, o sea... Oculto. No oculto, que eso se consolidara, que avanzáramos. Pero ¿cuándo ibas a presentar a tu hija? O sea, ahí es cuando a mí, ay, Dios mío, como que me... me lleva muchas preguntas. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo iba a ser el momento? No, hombre, ¿de qué? ¿Cuándo iba a ser el momento de decirle, oye, mira, te presento a mi hija, o hay una parte de mi vida que yo he querido como que dejar, no a un lado, pero sí en un inciso importante, y no he querido tocar, porque, pues quieras que no, Kari, estás mintiendo. No, Rocío, no estoy mintiendo, porque... Bueno, estuviste mintiendo. No mentí, porque... Porque mi hija está ahí. ¿Qué es para ti mentir? Mi hija sabía de la relación, mentir es... No, ella. Pero Jorge no sabía de la existencia de tu hija. Pero no mentí. ¿Qué es para ti mentir? Empecemos por ahí. Mi vida, omitir información es mentir. Y hay información que forma parte de nuestra vida, de nuestro entorno. O sea, yo no me concibo una plática ni siquiera entre amigas en decir, oye, ¿qué onda? ¿Tú a qué te dedicas? Ah, no, pues yo me dedico a tal. Y este... Realmente cuando salíamos era divertirnos. No quería acabar con esa relación, Rocío. Estaba contenta. Pero tú crees que entonces, o sea, ¿estabas segura de que hablar de un hijo, en este caso una hija, iba a terminar con esa relación? No, yo pues pensaba conocer a Jorge y yo dije, pues, él es... él era muy lindo conmigo. ¿Cuándo pensabas decirle sobre la existencia de tu hija? Pues ese día yo dije, hoy tengo que decirlo. Y lo dije. ¿A 10 meses de distancia? No era tanto. O sea, ¿lo querías hacer antes? Sí, quería decirlo, pero era como plan de salíamos a divertir, como que era de no, pues, disfrutar el momento. O sea, más chacoteo y más una relación informal que algo serio. No quería terminar con esa relación, Rocío. Estaba contenta. ¿Estabas? Sí, estaba contenta. Pero te duele. Me duele que haya cambiado. Que todo lo que decía que me amaba, entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda todo lo que me decía? ¿Ya te dijo que no te ama? Es grosero, es grosero. Es grosero, pero a la vez me busca. Si yo estoy platicando con algún compañero del banco, empieza que yo voy a trabajar, que él es mi jefe. Le digo, a ver, no estoy platicando, estoy trabajando. Va, me busca cuando estoy comiendo, ha intentado besarme. Entonces, ¿a qué juega? ¿A qué juega? Ya se lo preguntaste. Ya, ¿qué es lo que quiere? No te dice nada. A ver, Jorge, adelante. Soy un hombre libre que le gusta disfrutar del día a día. Estoy acostumbrada a una vida sin problemas ni complicaciones. Quise intentar una relación con Karina, pero ella me ocultó que tiene una hija. No puedo con eso. No me gustan las mentiras, y menos que me quieran atrapar para otros fines. ¡Qué interesante! ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Rocío. Bienvenido. Oye, un mundo sin problemas ni complicaciones. ¿En qué planeta pasa, sucede eso? Yo quiero ir a ese planeta, porque en la vida de cualquier persona existen problemas, unos más grandes, otros más pequeños, y complicaciones. Pues también creo yo que eso le da el sabor, el toque a nuestras vidas. Imagínate una vida sin broncas, todo rosa, como que de pronto caeríamos como en el teddy, ¿o no? Sí, Rocío, mira, lo que pasa es que al final del día, yo estoy molesto, ¿sabes? Estoy molesto porque... Porque dices que Karina te dijo mentiras, tú nunca has dicho ninguna mentira. Sí, pero al final, Rocío, te voy a decir algo. Déjame ir a una mención, rapidísimo la recomendación, y ahorita para no perder detalle.